Varios binomios caninos de la División Antidarcóticos fueron condecorados por la Policía Nacional Civil por su sobresaliente trabajo a lo largo de este año en el combate a las estructuras del narcotráfico. La condecoración se realizó durante la celebración de misa en honor a San Francisco de Asís, patrono de los animales. Es condecorado este día, igual que los otros dos, por razones de que durante el año se van acumulando alertas, le llamamos alertas, todas las veces que los perros olfatean cosas a las cuales han sido ellos entrenados. En este caso mi perrito solamente ha tenido alertas de encuentros de dinero nada más. Entre los caninos condecorados están Orión, Renoduz y Nelson, mientras que los carinos Yeezy, Sigi y Fit finalizaron el curso de manejadores de canes detectores de narcóticos y papel moneda. Asimismo fueron reconocidos el trabajo del talento humano policial, quienes se desempeñan como instructores de dichos carinos. Hoy en octubre estoy cumpliendo 13 años. Este perro es el tercero de los que yo he tenido. Es el tercer perro con el cual he conformado el binomio. Una que encontró un perro anterior a él, de nombre Andy, el cual ya está jubilado y lo tengo en la casa. Encontramos la alerta más grande, es que es como 830 y algo kilos de cocaína. Es la más importante. Durante la misa los carinos fueron bendecidos por un capellán y al final la Eucaristía fue colocada una ofrenda floral en memoria al K9 San Francisco de Asís, donde descansan los carinos que han formado parte de la división policial. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.